Hola a todos y sean bienvenidos a otro webinar de MATLAB. Les habla el servidor Carlos Tapia y el día de hoy veremos el tema de análisis de elementos finitos con la herramienta de Partial Differential Equations. Bien, esto es lo que haremos el día de hoy. Primero hablaremos acerca del método de elemento finito. Después conoceremos la herramienta con la que cuenta MATLAB para poder trabajar con este método. Primero, definiremos algún problema en 2D, veremos cómo solucionar problemas en 3D, haremos algún ejemplo de análisis mecánico estructural y un análisis también de transferencia de calor. Veremos algunos ejemplos de aplicación en donde puede ser utilizado ese tipo de métodos. Bien, pero ¿qué es el método de elemento finito? El método de elemento finito es un método que trabaja mediante aproximaciones de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. El problema o el valor es que modelan la física del mundo real. Para realizar el análisis, este método divide geometrías muy complejas del mundo real en mallas más pequeñas para poder ser analizadas. Es decir, si tenemos como esta geometría que aparece en pantalla, lo que estamos haciendo es enseccionarlo o dividirlo en partes más pequeñas. ¿Por qué? Porque es más fácil poder resolver un problema de un triángulo, por ejemplo, que de un cuadrado. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera un círculo? Bueno, resolver un problema de un círculo o de una geometría más compleja es más difícil, entonces es mejor poderlo dividir o seccionar entre partes. Obviamente, entre más lo seccionemos podemos tener mejores resultados. Ahora, esto es el ejemplo de la parte en 2D. ¿Qué pasa para los ejemplos en 3D? Ahí lo que vamos a tener van a ser tetraedros. Pero debido al número de elementos que se tienen para poder resolver una geometría compleja, este tipo de método se ha implementado en computadoras para poder resolver problemas cada vez más complejos. En sí, el método de elemento finito es un método numérico general para la aproximación de las soluciones de ecuaciones parciales muy complejas utilizando diversos problemas de ingeniería, tanto en física y puede ser implementado para realizar análisis de estructuras, transferencia de calor, mecánica de fluidos, transporte de masas, campo magnético y, bueno, un sinfín de aplicaciones. Ahora, ¿cómo otros podemos trabajar este método con MATLAB? MATLAB cuenta con una toolbox. Esta toolbox se llama Partial Differential Equations. Con Partial Differential Equations nosotros podemos realizar un análisis estático lineal para calcular la deformación, el esfuerzo y la tensión. También podemos modelar la dinámica estructural, la vibración. Además de que esta herramienta nos permite realizar análisis modal para encontrar frecuencias naturales, formas de nodo, podemos poner problemas de transferencia de calor, problemas electrostático, magnetostática y, bueno, además de que nos permite trabajar en 2D y en 3D. Veamos cuál es el flujo de trabajo para poder trabajar con esta toolbox. Lo primero es definir nuestra geometría. Esta geometría puede ser definida mediante un archivo STL o podemos dibujarla directamente desde nuestra toolbox. Por otro lado, podemos tener también colocar una malla y también podríamos hacer el análisis de ese mallado. Después nosotros tenemos que pasar a un segundo punto en el cual es definir las ecuaciones, en el cual van a depender según el tipo de estudio que vamos a realizar. En este caso, nuestras ecuaciones o toda la información que vamos a tener, pues aquí vamos a colocar cuáles son las condiciones de nuestra frontera, condiciones iniciales, podemos aquí definir alguna ecuación para después resolver nuestro problema. Parte de nuestro análisis es que nosotros vamos a generar nuestro mallado para después poder tener un resultado. En la parte de nuestro resultado, nosotros vamos a poder ver diferentes tipos de análisis según lo que nosotros estemos trabajando. Bien, entonces comencemos con el primer punto. En el primer punto nosotros estábamos hablando que lo que vamos a hacer es definir una geometría. La geometría puede ser geometría en 2D o geometría en 3D. Para el caso de geometría en 2D, hay una herramienta con la cual trabaja esta toolbox, Partial Difference and Equations, la cual es PDA Modeler. Esta es una app la cual es de bastante utilidad porque podemos definir geometrías, las podemos dibujar de una forma muy sencilla y podemos hacer un análisis de una forma muy rápida. Tenemos la parte gráfica o también podemos hacerlo mediante comandos en la cual podemos también generar esta misma solución o esta misma gráfica y así podemos nosotros seguirlo trabajando. En este webinar vamos a ver ambos ejemplos. Vamos a trabajarlo desde la app y desde comandos. Después vamos a tener también la otra opción que es la geometría en 3D. En la geometría en 3D nosotros lo que vamos a hacer es importar un modelo. ¿Cómo importamos este modelo? Bien, si nosotros tenemos un archivo .stl nosotros podemos leerlo o también si nosotros tuviéramos algún archivo de tipo mallado también podemos importarlo y poder hacer un análisis sobre este archivo. Después nosotros necesitamos conocer cómo vamos a trabajar o qué tipo de estudio vamos a realizar. Esto es necesario porque con esta toolbox nosotros podemos resolver problemas electrostáticos. magnetostáticos, de transferencia de calor, pisoeléctricos y bueno, vemos todos esos tipos de ejemplos con los cuales podemos trabajar. Supongamos que queremos trabajar solamente con la parte de mecánica estructural. Bueno, entonces podríamos trabajar con la parte elíptica, por ejemplo. o si quisiéramos trabajar con la parte de transferencia de calor pues estaríamos utilizando la parte de la parabólica. Este es el tipo de ecuación que nos describe nuestro elemento y esto lo vamos a ver directamente en nuestra aplicación. También es importante conocer el tipo de frontera o condiciones de frontera con las cuales vamos a trabajar. tenemos básicamente tres tipos uno es el tipo Dirichlet el segundo es el tipo Newman y hay un tercero que es el tipo Newman. ¿Qué diferencia uno a otro tipo de condiciones de frontera? En el tipo de Dirichlet este tipo de condición de frontera se conoce el valor de la variable que está en algún punto en el espacio. Por ejemplo, si yo tengo x igual a cero entonces en x igual a cero yo puedo saber ¿qué valor va a tomar y? Yo puedo decir que en x igual a cero y es igual a cinco. Entonces si yo conozco ese tipo de condición de frontera yo estaría trabajando en la parte con Dirichlet. Cabe mencionar que cuando trabajamos con Dirichlet es de color azul y cuando trabajamos con Newman es de color rojo. En el tipo Newman nosotros podemos vamos a conocer aquí el valor de alguna de las derivadas. Entonces aquí lo que se conoce es el valor de la derivada en algún punto. Ahí por ejemplo sería y' si nosotros supiéramos ¿cuál es el valor de y'? Bueno, podríamos decir ok, en y' vale a lo mejor cero cuando x es igual a cero. Entonces solamente en ese caso podríamos utilizar ese tipo de condición de frontera. Entonces vayamos a MATLAB y conozcamos cómo trabajar con esta herramienta. Bien, ya nos encontramos dentro de MATLAB. Entonces primero vamos a trabajar con una geometría en 2D. Para ello vamos a hacer uso de la aplicación de PDI Modeler. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar esta aplicación? Dentro de nuestra barra de Toolstrip vamos a ir al apartado que dice Apps y dentro de Apps vamos a desplegar las diferentes herramientas con las que contamos. Aquí vamos a ver diferentes aplicaciones con las cuales tenemos instaladas. Para este caso vamos en donde dice MATEMÁTICAS y OPTIMIZACIÓN y encontramos PDE Modeler. PDE Modeler es una app que, bueno, viene, es perteneciente a la Toolbox de Partial Differential Equations. Vamos a darle click y nos abre una nueva ventana. En esa nueva ventana tenemos nuestro espacio de trabajo donde nosotros podemos definir la geometría con la cual queremos trabajar. Podemos definir la geometría con la ayuda de estas herramientas. Por ejemplo, podemos colocar un rectángulo con respecto a un punto de centro. Podemos ir en el 0,0. Podemos decir que este sea de, por ejemplo, que vaya de menos 1 a 1 y que tenga de grosor que vaya de menos 0,5 a 0,5. Entonces, hasta ahorita hemos dibujado un rectángulo. Pero bueno, si queremos generar nuestro rectángulo más exacto, bueno, podemos darle doble click y nos abre los parámetros que están definiendo este objeto. Vamos a darle menos 1 menos 0,5 ¿cuál es su ancho? Su ancho es de 2 y su altura es de 1. Le damos en OK y entonces nuestro rectángulo ya se encuentra definido con las dimensiones que nosotros hemos dado anteriormente. Ahora, en este ejemplo lo que vamos a hacer es hacer una, o bueno, definir una concentración de esfuerzos. Recordemos que una concentración de esfuerzos lo podemos regularmente ver cuando hay algún estrés o alguna diferencia de áreas. Por ejemplo, tenemos este rectángulo, entonces lo que queremos hacer es disminuir su área y donde hay menor área si tenemos o aplicamos la misma fuerza. Obviamente, recordemos que la deformación está definida entre fuerza sobre área, entonces aquí vamos a encontrar una deformación o más bien una concentración de esfuerzos en donde va a haber menor área. porque estamos aplicando la misma fuerza. Entonces pongamos que colocamos este círculo con el centro 0,0 y entonces tenemos nuestro círculo en esta geometría. Ahora, así tal cual como lo tenemos ahorita, dice R1 más E1. ¿Qué significa esta fórmula? Bien, esta fórmula está definiendo cómo se encuentra esta geometría. R1 es nuestro rectángulo de afuera E1 es el círculo de adentro, entonces aquí lo estamos sumando, pero yo lo que quiero es quitarle dicha geometría. Entonces, para la generación de esfuerzos va a ser R1 menos E1 y cuando nosotros vamos y avanzamos a las condiciones de frontera, vemos que sí, nos está respetando dicha geometría en el cual solamente contamos con esta parte. Ahora, ¿qué es lo que seguiría? Bien, el segundo paso, el primer paso fue definir nuestra geometría. En el segundo es definir cuál es el tipo de estudio y definir nuestras condiciones de frontera. Habíamos recordado que teníamos dos tipos de condiciones de frontera. Cuando damos doble clic sobre un tipo de frontera o sobre un H, vamos a poder identificar si es de tipo Newman o es de tipo Dirichlet. ¿Cómo voy a saber eso? Bueno, regularmente todos podemos conocerlo si sabemos si nuestro elemento se va a mover o no. En este caso vamos a tener que prácticamente todos nuestros elementos, ¿cómo lo seleccionamos? Colocamos Shift, damos clic en cada uno de ellos, podemos ir seleccionando cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que queremos es que sea de tipo Newman, que no haya ningún movimiento de ellos y podemos ver que cuando es de color azul es porque está definido como tipo Newman. Después, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros podemos colocar el tipo de elemento o el tipo de digamos estudio que queremos realizar. Podemos hacerlo de tipo genérico o podemos trabajar. En este caso quiero que sea de tipo de Plain Stress. Cuando lo doy en Plain Stress que es de tipo estructural, bueno, vemos que acaba de cambiar el color porque como acabo de cambiar el tipo de estudio, bueno, ya no me respeta el condición de frontera, tengo que volver a definir mis condiciones de frontera. Entonces vamos a la parte de Plain Stress, podemos ir a Boundary, vamos a darle Specify Boundary Conditions y en este caso para hacer de tipo mecánico estructural tenemos las tres formas Newman, Dirichlet y Mixed. Vamos a poner la mayoría en Newman, vamos a darle en OK y se acaba de definir todos al mismo tiempo, es decir, ya no fue necesario colocar Shift y colocar cada uno de mis condiciones o cada uno de mis vértices o cada uno de mis bordes. Ahora, esta parte yo quiero que va a ser de tipo no se va a mover, este va a ser tipo fijo, pero ¿qué es lo que va a pasar con esta condición de frontera? quiero que esta si tenga algún movimiento entonces vamos a darle en que este sea de otro que sea diferente que sea de tipo Dirichlet y cuando vamos en PDE aquí nosotros podemos definir los parámetros como mencionamos ¿qué tipo de ecuación vamos a trabajar? es de tipo estructural de Plane Stress entonces va a ser una deformación es de tipo es plana podemos trabajarla de tipo elíptica o de tipo de Hemmodes en mi caso lo voy a trabajar como tipo elíptico y entonces vamos a utilizar el módulo de Young recordemos que el módulo de Young es una propiedad de los materiales la cual nos dice qué tanto puede ser cuánto puede aguantar en la cuestión de elasticidad o qué tanto puede poder ayudarnos nuestro material en este caso vamos a colocar para un metal vamos a colocar 210 a la 6 y después tenemos la ecuación de Poisson la ecuación de Poisson es que tanto puede ser deformable nuestro material regularmente para los metales se encuentra entre 0.2 0.3 puede ser variante la ecuación de Poisson obviamente si nuestro si nuestro material es homogéneo bueno su valor va a tender a ser el mismo en caso de que cambie bueno ahí ya no aplica en nuestro caso para los metales el más regulares de 0.3 es el que vamos a colocar cuál va a ser nuestra fuerza en la dirección x bueno en este caso vamos a colocar el valor de 100 en y no vamos a tener ninguna deformación y vamos a darle en ok ahora el siguiente paso va a ser generar nuestra malla como puedo generar una malla cuando tenemos la parte de mesh tenemos mesh mode inicializar alguna malla refinar nuestra malla tenemos algunos tipos de de información para poder generar nuestras mallas de irlas refinando entonces podemos definirlo desde mesh e inicializar malla o también desde aquí podemos darle en malla simple nos dice la información sobre el mallado nos dice esta malla ha sido inicializada con 87 nodos y 124 triángulos podemos refinarla si le damos clic aquí ahora nos dice que tenemos 396 triángulos 298 nodos podemos seguirla trabajando para que sea más fina y más fina esta malla pero bueno entre más fina sea la malla obviamente el gasto computacional va a ser mayor por efectos de de practicidad para demostración voy a dejar una malla no muy compleja y entonces ya que tenemos nuestra malla solucionada hemos especificado nuestras condiciones de frontera entonces ahora si podemos solucionar nuestro problema vamos a darle en igual nos da el valor pero bueno como tal aquí no vemos una información muy no estamos viendo lo que queremos entonces vamos a cambiar lo que estamos graficando yo lo que quiero ver es el esfuerzo de von Mises que va a decir cuál es hasta qué valor está llegando esta deformación vamos a darle en que sea de tipo jet para que nos dé diferentes colores y aquí podemos visualizar cómo se encuentra la deformación vemos que la deformación máxima se encuentra en rojo en este punto quiere decir que para ese tipo de material para este módulo de Young con ese tipo de fuerza está siendo muy es bastante grande porque está superando el módulo de Young es decir podría aquí haber una ruptura obviamente la concentración de esfuerzo nosotros la podemos modificar y cambiar entre más pequeño sea nuestra perforación nuestro círculo que está aquí obviamente la concentración de esfuerzo va a ser menor ¿qué es lo que se recomienda? bueno por eso podemos hacer algunos diferentes estudios verificar si está pasando el módulo de Young de nuestro metal o de nuestro material con el cual estamos trabajando y así tomar un mejor criterio y quizá a lo mejor cambiar algunas dimensiones para no tener que subir a otro material más complejo nos puede dar la malla deformada nos da como se encuentra la malla con la cual hemos trabajado y bueno así es como nosotros podemos trabajar con con esta aplicación y poder hacer un análisis en 2D de algún análisis con el cual estemos trabajando bien eso es si trabajamos con la aplicación para algún ejemplo en 2D ¿qué pasa cuando nosotros queremos trabajar algo por ejemplo en 3D? no voy a guardar los cambios entonces ahora voy a abrir un ejemplo en el cual es un análisis estructural para un análisis en 3D ¿cómo trabajamos esto? bien antes vimos cómo trabajar con nuestra aplicación en la aplicación podemos definir nuestra geometría en la cual nosotros vamos dibujando nuestra geometría de una forma con geometrías digamos sencillas pero ahora vamos a trabajar importando un modelo entonces lo primero es crear el tipo de modelo con la función createpd y vamos nosotros a poder crear nuestro modelo en ese caso de un análisis estructural por eso entre paréntesis colocamos qué tipo de estudio vamos a realizar pero siempre podemos buscar en la documentación y conocer cómo trabajar con todo esto entonces vamos a buscar en la documentación createpd vemos que podemos crear modelos estructurales podemos crear modelos térmicos y bueno modelos incluso genéricos nos dice un poco más de información cómo podemos crear unos ejemplos y podemos ver cuáles son los argumentos con los cuales podemos trabajar entonces nos dice podemos crear un tipo de estudio de estático de plane stress plane strain de tipo transiente de tipo modal de tipo en respuesta en la frecuencia también tenemos las opciones para el tipo de estudios térmicos y bueno así es como nosotros podemos cambiar o modificar cada uno de estos parámetros entonces lo primero es crear un modelo estático estructural vamos a importar nuestra geometría como lo hacemos bueno con la función import geometry damos model porque es la variable del modelo que acabamos de crear y damos la extensión de nuestro archivo .stl es decir damos cuál es el nombre de nuestro archivo y lo cargamos ahora si nosotros queremos visualizar cuál es la información o qué modelo acabamos de importar podemos hacer uso de pdgplot es decir regularmente nosotros vamos a graficar en matlab con plot y aquí nosotros podemos visualizar algo que tenemos dentro de nuestro workspace ahora lo que vamos a hacer es que con pdgplot nosotros podemos visualizar pero la figura del punto stl que acabamos de importar ahora nosotros podemos colocar argumentos como es face labels en argumento enough es decir nos importa nuestra geometría podemos visualizarla pero si nosotros ponemos en on nos va a dar cuál es el el nombre de cada uno de nuestros de nuestras caras es decir me puede decir en qué cuál es la cara de cada uno de mi geometría por ejemplo aquí me dice que es f6 es la cara número 6 tengo la cara número 4 la cara número 10 y así sucesivamente esto es de bastante utilidad porque nosotros podemos conocer o colocar alguna restricción especial por ejemplo si nosotros quisiéramos que esta parte se encontrara fija bueno podríamos decir que f4 se encuentre en un estatus fijo que es lo que vamos a hacer más adelante ahora qué vamos a hacer ahorita es definir el tipo de material como definimos el tipo de material le vamos a dar en structural properties de nuestro modelo y vamos a colocar las propiedades del módulo de Young en este caso es 200 e a la 9 con una ecuación de Poisson de 0.3 por el tipo de propiedades para este material estamos trabajando con un tipo de material de tipo metal después vamos a definir las condiciones cuáles condiciones por ejemplo en la cara número 4 si recordamos la cara número 4 es la que está aquí vamos a decir que la cara número 4 se va a encontrar totalmente fija es decir no va a poder tener ningún movimiento también vamos a definir cuáles son la carga que se va a encontrar definida en esta en esta sección la cual va a ser en la cara número 8 si vemos cuál es la cara número 8 es esta que nos encontramos aquí y aquí nosotros vamos a colocar una fuerza cuál es la fuerza que se va a encontrar bueno pues es una fuerza en menos tenemos los argumentos de x y y z entonces nuestra fuerza se va a encontrar de 1 e a la 4 en z pero negativo si regresamos a nuestra figura vemos que tenemos x y y z es decir una fuerza para acá es nula y la fuerza para acá es nula y en z tenemos 1 e a la menos 4 pero es negativo es decir entonces va a haber una carga para acá continuamos en en nuestro ejemplo ahora lo que vamos a crear es un tipo de mallado qué tipo de mallado bueno vamos nosotros a colocar cuál es el parámetro en este caso va a ser 0.01 el valor máximo en el cual vamos a tener cuando generamos nosotros nuestro tipo de mallado podemos visualizar con pdgplot queremos visualizar el tipo de modelo y bueno el tipo de mallado que acabamos de crear y después vamos a crear una de esas soluciones o vamos a solucionar nuestro problema o nuestro ejercicio ¿cómo podemos resolverlo? con la función de solve solve y entre paréntesis bueno nuestro modelo que es lo que estamos calculando ahora vamos a visualizar cuáles son nuestros resultados lo que vamos a pedir vamos a decir cuál es la máxima de flexión en Z aquí nos dice que es menos 4.0 48 e a la menos 5 y ahora como esto no es muy vamos a ver cómo se encuentra si nosotros lo graficamos entonces vamos a hacer uso de pdgplot en 3D y entonces vamos a visualizar cuáles son los desplazamientos en ese caso nuestra variable se llama resultado o result y dentro de result bueno vamos a preguntar por el desplazamiento en x ux para desplazamiento en x desplazamiento en y y desplazamiento en z podemos visualizar que el máximo del máximo desplazamiento pues se va a encontrar en la parte en z ahora cómo podemos calcular el estrés de von Mises pues solamente preguntamos por este valor dentro de result preguntamos por el valor de von Mises y el cual nos va a decir cuál es el valor que se encuentra y en qué parte aquí podemos visualizar que la máxima deflexión o el máximo estrés se va a encontrar en esta parte donde tenemos menor área podemos ver que el valor máximo es 10 a la 6 pero bueno el material que nosotros contamos y el módulo de Young no sobrepasa este valor ya que era 200e a la menos 9 entonces nos encuentra podemos nosotros así tener un criterio y decir ok para esta pieza no va a haber una ruptura y va a poder aguantar dicho esfuerzo bien este es el ejemplo para un cálculo un estudio de una deflexión en 2D perdón en 3D ahora vamos a ver otro tipo de ejemplo en el cual como otros podemos trabajar o definir una tensión estática pero ahora en un avión para ese tipo de un avión que es lo que vamos a realizar o como vamos a poder trabajar entonces lo primero que vamos a hacer es que en este LiveScript vamos a realizar un análisis de tensión dentro del ala de un avión vamos a visualizar sus resultados lo que vamos a hacer es vamos a importar un modelo en 3D después vamos a crear una malla de nuestro modelo en este caso el tipo de mallado bueno ya no son triángulos van a ser tetahedros vamos a realizar una conversión de las partes de pies a metros vamos a especificar cuáles son las propiedades del material para esta ala vamos a definir nuestras condiciones de frontera y al finalizar lo que vamos a hacer es visualizar los resultados entonces primero vamos a importar nuestro modelo en CAD definimos que el tipo de modelo sigue siendo un modelo estructural vamos a visualizar nuestra geometría que acabamos de importar podemos visualizar que este es el ala de un avión vamos a crear nuestro modelo o nuestra malla del modelo aquí estamos definiendo cuál es el tamaño máximo y el tamaño mínimo para poder crear dicha malla y bueno por el tipo de propiedades que vamos a trabajar vamos a cambiar todo lo que tenemos de pies lo vamos a cambiar a metros y vamos a colocar las propiedades en nuestro material entonces tenemos el módulo de Young definimos la ecuación de Poisson y por el tipo de propiedades que contamos es una aleación de aluminio después vamos a definir cuáles son las condiciones de frontera en este caso tenemos tres caras cara 3 cara 2 y esta es la cara número 1 para lo cual una de las caras se va a encontrar totalmente fija en este caso va a ser la cara número 3 que se va a encontrar fija y podemos ver cómo se va a distribuir la carga es decir tenemos el fuselaje que es el cuerpo del avión esa es la cara número 3 que es donde se va a encontrar fija este cuerpo y después tenemos toda esta carga distribuida en la cara o a lo largo del cuerpo del ala que para este caso sería la cara número 1 entonces en la cámara en la cara número 1 vamos a tener distribuido esta fuerza que se encuentra definida por toda este definida por esta parte entonces definimos estructural boundary load y vamos a decir donde se va a encontrar definida qué tipo de presión y entonces nosotros podemos conocer cómo se va a encontrar distribuida esta carga aquí tenemos una pequeña gráfica en la cual nos dice que se va a encontrar definida de la siguiente forma para lo cual vamos a resolver este modelo para así después poder visualizar los resultados entonces en este caso vamos a visualizar cuál es el estrés o deformación para este caso tenemos el desplazamiento en Y podemos visualizar que hay mayor desplazamiento en Y en la parte donde no se encuentra fija es decir esta es la cara número 3 y entonces esta cara aquí iría la parte del fuselaje entonces aquí no tenemos ningún movimiento ningún desplazamiento y el máximo desplazamiento se encontraría pues al final del ala ahora ahora qué es lo que pasa para la parte del estrés de von Mises la parte del estrés de von Mises se va a encontrar la máxima parte en donde se encuentra fijo la cara del avión es decir aquí puede haber alguna ruptura con el tiempo y puede haber una mayor pues puede haber una mayor concentración de esfuerzos ya que aquí al estar fija al cuerpo o al fuselaje pues con el tiempo puede haber algún problema y es donde tenemos que cuidar que el tipo de aleación del material con el cual estamos trabajando pues si soporte y bueno cuidar nuestros tipos de materiales y selección de ellos bien así es como nosotros podemos hacer análisis estructural ahora como nosotros podríamos trabajar de otra forma ahorita hemos visto solamente análisis estructural en la parte mecánica pero también nosotros podríamos trabajar de una forma con esta toolbox en el cual podemos hacer un análisis de diferentes tipos como puede ser un análisis de tipo térmico como podemos nosotros crear un análisis de tipo térmico bien primero lo que tenemos que hacer es crear el tipo de estudio como hacemos eso vamos a crear una variable vamos a decir qué tipo de variable en este caso vamos a darle create pdi y el tipo de estructura o el tipo de material con el cual vamos a trabajar va a ser el tipo o más bien el tipo de estudio va a ser tipo estudio térmico entonces vamos a crear nuestra variable después después nosotros tenemos que definir el tipo de geometría el tipo de geometría va a ser un cilindro vamos a decir cuáles son las medidas para este tipo de cilindro y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra geometría es decir vamos a darle pdm .geometry y le vamos a asignar la geometría que acabamos de generar vamos a visualizar esta geometría que acabamos de realizar vamos a ejecutar esta parte y podemos visualizar cuál es la geometría que acabamos de realizar entonces vemos que tenemos un cilindro en el cual se encuentra definido o bueno serían como dos cilindros y qué tipo de estudio vamos a realizar va a ser un análisis de tipo térmico en el cual vamos a tener una conducción térmica vamos a definir una temperatura diferente tanto en la parte de exterior como en la parte interior y entonces vamos a visualizar cómo hay una conducción térmica de una cara a otra entonces vamos a definir las propiedades de nuestro material las propiedades del material van a ser las siguientes vamos a decir qué tipo de conductividad vamos a tener en este caso va a ser de 40 y vamos a definir cuáles son las temperaturas entonces en la cara número 3 si buscamos nuestra geometría la cámara la cara número 3 es la que se encuentra en la parte interior vamos a tener una temperatura de 85 y la cara número 7 que es la exterior vamos a tener una temperatura de 4 es decir va a haber una conducción de calor de la parte interior a la parte exterior el siguiente paso va a ser generar nuestra malla generamos nuestra malla con el comando generate mesh y vamos a visualizar como la visualizamos colocamos pd mesh y entonces vamos a visualizar la malla que acabamos de generar para resolverlo vas a con escribir o almacenar el resultado en una variable vamos a colocar result colocamos nuestro comando de solve y cuál es la variable o el modelo con el cual estamos trabajando pd i y m o pd m y así como nosotros podemos obtener los resultados vemos que tenemos los resultados en la parte de la temperatura tenemos la parte de los gradientes podemos tener la parte de la malla y el siguiente paso es visualizar los resultados que queremos o que obtuvimos entonces con el comando de pd plot 3d quiero visualizar cuál es el o cuál es el resultado de la temperatura y aquí podemos visualizar cuál es el barrio de la temperatura podemos ver que la mayor temperatura se encuentra en el centro el cual se va distribuyendo a lo largo del cuerpo vemos que aquí tenemos una temperatura de 85 grados centígrados y en la parte exterior vamos a tener una temperatura de 4 grados entonces podemos ver cómo es el barrio de la temperatura que se está pues está transfiriendo el calor en este caso en este mismo cuerpo entonces así es como nosotros podemos trabajar hacer análisis de tipo estructural o un análisis térmico ahora qué pasaría si nosotros combinamos ambos tipos de estudios o análisis con los cuales estamos trabajando entonces en el siguiente ejemplo vamos a tener un ejemplo que es el análisis de un estrés térmico para una pala de una turbina de un avión este ejemplo va a mostrar cómo calcular la tensión y la deformación en una pala de una turbina esa se encuentra trabajando regularmente las hojas tienen conductos de refrigeración en su interior tienen un aire frío el cual fluye a través de los conductos y van a mantener una temperatura en la cuchilla dentro de su límite de material recordemos que una turbina es un componente de un motor a reacción con los cuales trabajan los aviones estos son los responsables de extraer la energía del gas de alta temperatura producida por la cámara de combustión y lo van a transformar en movimiento de rotación para así producir un empuje y bueno para que el avión pueda avanzar y pueda volar la turbina va a constar de una matriz radial de diferentes palas regularmente estas palas son hechas de lasiones de níquel van a resistir temperaturas extremadamente a algunos gases que son totalmente altos tienen unas temperaturas altas entonces en este caso se van a tener deformaciones pues tanto por la temperatura como por alguna parte mecánica por algún tipo de estrés y bueno las palas o este tipo de elementos se definen y se diseñan para evitar fallas mecánicas entonces para este ejemplo se va a hacer un análisis en el cual teniendo en cuenta solamente la presión de los gases que circundan a través de la turbina entonces vamos a hacer un análisis para la parte térmica vamos a hacer otro análisis para la parte de un estrés térmico en el cual vamos a ignorar la parte de la presión y al final vamos a combinar ambas entonces primero va a ser para la parte de la carga de presión entonces la carga de presión que va a estar experimentando nuestra nuestra ala va a ser con respecto a los gases circulantes y entonces vamos a generar primero un análisis de tipo estructural entonces vamos a importar nuestra geometría esta geometría va a ser nuestro blade o nuestra pala en un archivo .stl vamos a visualizar el tipo de ala que tenemos o el tipo de paleta vamos a a importarla vamos a generar nuestra mallada nuestro mayo vamos a definir cuáles son las propiedades para ese tipo de material nuestra ecuación de poisson vamos a definir cuál es la cara que se va a encontrar totalmente fija y vamos a definir cuáles son la presión que se ejerce en cada uno de ellos entonces si regresamos a nuestra geometría podemos visualizar que la cara que se va a encontrar fija va a ser la cara número 3 de aquí todas las demás se van a encontrar alguna fuerza de presión en la cara número 11 debido a los gases que se encuentran circundando en esta parte entonces en nuestro análisis de presión debido a los gases obtenemos el siguiente resultado podemos ver que la mayor presión y deformación se va a encontrar en esta parte el siguiente análisis es un análisis de tipo térmico creamos el tipo de análisis es un análisis de tipo térmico decimos que thermo importamos de nuevo nuestra geometría colocamos cuál es el tipo de propiedad térmico con el cual vamos a trabajar definimos todas las temperaturas en las cuales van a trabajar resolvemos el problema o bueno resolvemos nuestro modelo y podemos visualizar dónde se encuentra la mayor temperatura y cómo se encuentra definido entonces debido a que va a haber diferentes cambios de temperatura en esta pala pues vemos que va a haber algunos algunas partes donde va a haber mayor concentración de esfuerzos debido a la combinación tanto de la parte del análisis o de la diferencia de temperaturas por último vamos a combinar ambos estudios en el cual vamos a combinar la presión o el análisis estructural debido a la presión y el análisis térmico debido a la temperatura en el cual vamos a conocer cuál es el esfuerzo de von Mises en ambos casos entonces aquí podemos visualizar que aquí se encuentra una parte de análisis podemos ver que aquí hay algún tipo de esfuerzo y donde se encuentra la mayor parte crítica bien así es como nosotros podemos hacer algún análisis de tipo estructural de tipo térmico o de otro índole con esta herramienta de PD toolbox o bueno partial differential equations bien eso es todo dentro de MATLAB vamos a regresar a nuestra presentación bien el día de hoy conocimos la herramienta de partial differential equations esta herramienta nos sirve para realizar análisis de estructuras análisis mecánicos análisis magnéticos transferencia de calor gracias al método de lamento finito conocimos cómo trabajar con ella desde una app vimos cómo definir geometrías en dos y en tres dimensiones además vimos cómo utilizar las ecuaciones según el tipo de estudio que vamos a realizar después definimos algunas condiciones de frontera generamos una malla y así vimos la solución de los ejemplos en dos y tres dimensiones le recordamos que multion consulting es el distribuidor exclusivo de los productos macros en méxico si desean una cotización información de servicio de mantenimiento o soporte técnico por favor póngase en contacto en nuestra dirección de correo electrónico info arroba multion punto com les agradecemos que hayan visitado alguna del día de hoy sigan al pendiente en nuestros futuros webinars gracias